Muy bien, vamos a empezar con la parte de la, formalmente, la presentación de los resultados de esta investigación. Primero decirles que les agradecemos mucho que estén aquí presentes, que puedan compartir con nosotros este momento de presentación de un trabajo que lleva bastante tiempo. Los profesores que participaron en esta investigación saben que los hemos consultado hace un tiempo ya. Los alumnos que tenían en ese momento ya no los tienen ahora. Así que esperamos que las conclusiones y algunas de las recomendaciones y de las cuestiones que pudimos observar ahí les sean de utilidad tanto a ustedes como a sus futuros colegas como a las otras personas que están trabajando en educación artística en Argentina. Antes de que empecemos formalmente la presentación, nosotros les pusimos unas etiquetas para que después puedan verse entre ustedes de qué provincias son y cómo se llaman, aunque estuvimos haciendo un poquito de charla informal en el momento del café. Creemos que es importante saber con quién estamos sentados, con quién estamos compartiendo, aunque solo sean estos ratos, estas horas, estos momentos. Así que bueno, era esa la función. Y también nosotros cuando los miramos a ver con quién estamos hablando. Y también antes de empezar formalmente la presentación, pedirles a los profes que participaron de la investigación, o sea, que fuimos a sus aulas a observarlos, que levanten por favor la mano los que participaron de la investigación. Bueno, ahí está. A esos profesores especialmente gracias por habernos permitido entrar de alguna manera en sus aulas a través de nuestros investigadores de campo, a los que llamábamos cariñosamente nuestros campistas, que hicieron a veces algún trabajo extra reuniéndose en cafés, en algunos casos, cuando no había posibilidad de reunirse en la escuela, etc. Cuando la escuela estaba cerrada, por una cosa, bueno, vuelvo la semana que viene, vuelvo la otra. Todo este trabajo que también hicimos con un lindo equipo de investigadores de campo, pero gracias a ustedes por habernos permitido entrar en sus espacios de docencia y de ahí poder sacar algunas de estas conclusiones que les vamos a presentar hoy. Vamos a presentarles la investigación, Machi, Alonso y yo, puesto que finalmente terminamos coordinando la escritura final del informe de esta investigación, discutiendo mucho, charlando mucho y lo que queremos ahora es compartirles esto. Bueno, el título de la investigación es Enseñanzas Artísticas en Tiempos de Cultura Digital y lo que vamos a hacer es una especie de resumen de qué ítems abordamos en la investigación e irlos comentando. Nos gustaría que después, en cuanto terminemos esto, pudiéramos tener algún diálogo con ustedes en el sentido de preguntas, dudas, comentarios alrededor de lo que sucede, siempre contando con que en un tiempo van a tener la investigación en libro completo para leerlo. Así que esto es un recorte de lo que pudimos hacer en ese momento. Lo primero es que nosotros estuvimos observando y lo que queríamos ir a ver era qué es lo que estaba pasando con los cambios que se daban en la enseñanza, sobre todo en la enseñanza de educación artística, a partir de la integración de tecnologías digitales. Lo que nos interesaba mirar era si había habido un cambio en los modos de enseñanza a partir de la llegada de tecnologías de manera un poco más masiva. No queremos decir que la tecnología se inventó ahora ni que la educación artística se inventó ahora, simplemente que estaba pasando algo en ese momento en donde nosotros empezamos a recabar los datos para la investigación. Nuestros profesores, la reclutación de los profesores que participaron en la investigación la hicimos a partir de profesores que habían participado en alguna capacitación virtual de Conectar Igualdad, que se autocalificaban como profesores de educación artística, porque una de las cosas que nos encontramos es que el título de las materias es completamente diverso de una provincia a la otra, y que decían en esa encuesta que les hacíamos que sus clases de educación artística habían cambiado mucho o del todo a partir de la inclusión de tecnologías. Quiere decir que filtramos, no fuimos a una escuela común a ver qué estaba haciendo el profesor de arte y si por casualidad usaba las netbooks, sino que elegimos profesores que decían yo me decidí por usar tecnología. Hace un ratito cuando habló la profesora Marcela Mardone se dirigió a las escuelas secundarias de arte. Esta investigación no se centró en las escuelas secundarias orientadas, sino en escuelas comunes. Lo que queríamos ver era qué pasa con la enseñanza de la educación artística en escuelas comunes, en escuelas secundarias comunes. Qué están haciendo esos profesores en ese contexto, con esa malla curricular, con esas horas, con ese tiempo, con esas netbooks que andan o que no andan, con esos celulares, qué están haciendo en las escuelas secundarias comunes. Esto lo queríamos aclarar, sobre todo para que no piensen que hay un discurso dirigido solamente a unos o solamente a otros. Y esperamos que algunas de estas conclusiones sean útiles para todos, estén en escuelas de arte o en escuelas comunes. Este fue una dimensión, ¿no? Ir a observar las escuelas. Y después, y al mismo tiempo, en realidad también fuimos a observar prácticas de enseñanza artística en un espacio especializado en arte, que era esto que comentaba Sandra al principio, en este caso, el espacio Fundación Telefónica, que en el 2012 tenía un programa de arte y tecnología. Mañana Alejandrina de Lía nos contará el desarrollo. Pero allí, en este espacio, se realizan exposiciones y muestras de arte digital, de arte interactivo, en nuestras categorías también híbridas y que cada vez en permanente redefinición. Y es un programa que ofrece, realiza actividades educativas dirigidas al público escolar, visitas guiadas y algún otro tipo de actividad vinculado según cuál sea el lenguaje que predomina en la muestra. Y en el momento que hicimos el campo, que ustedes saben, fue el segundo cuatrimestre del 2012, estaba allí la muestra de los premios del premio de video, que normalmente se hace cada año entre la Ciudad de Buenos Aires y Fundación Telefónica. Entonces, como predominaba el lenguaje audiovisual, la actividad educativa asociada eran talleres de videoarte. Entonces, fuimos, al mismo tiempo que los campistas observaban prácticas de enseñanza artística en escuelas, también observamos estas prácticas educativas de enseñanza artística en un espacio especializado en arte digital. Entonces, teníamos esta intención de mirar la interacción entre la enseñanza de arte con las tecnologías en espacios que tenían características distintas, con también una hipótesis que, bueno, vamos ahora a compartir, ver si había posibilidades de puentes, encuentros, si eso ya está existiendo, si existe, si es algo a construir. Así que estas eran como las dos dimensiones de la investigación, porque estábamos pensando, bueno, en un caso, enseñanzas artísticas a cargo de docentes con muy distintas trayectorias, por eso la entrevista y se las preguntábamos, que dan estas materias que ahora tienen estos nombres que fueron cambiando, y en otro caso, prácticas de enseñanza artística a cargo de educadores de un programa de arte y tecnología, como específicamente formados para este fin. Así que, también teníamos ahí una expectativa de diálogos y de puentes. Bueno, eso para ponerlo en contexto, ¿no? Los dos espacios que observamos, y sobre todo, ir a mirar prácticas de enseñanza. Previamente, o mientras iba desarrollando la investigación, nosotros tuvimos una entrevista también con Marcela Mardones, para que nos contara un poco qué estaba pasando desde la coordinación de educación artística a nivel país, cómo estaban considerando esta nueva llegada de tecnologías uno a uno, en el momento de la entrega de Conectar Igualdad, y dentro de las cosas que conversamos, algunas de las que ella dijo previamente, bien ajustadas a lo que habíamos finalmente observado tanto en las escuelas como en las prácticas en el espacio de arte. Marcela nos hablaba de que la idea era que la enseñanza de educación artística debería orientarse hacia un modelo, ¿no? Cuando uno piensa en el modelo, a lo mejor piensa en un modelo, ¿no? En un modelo ideal. Sin embargo, no nos había dado esta hipótesis de que existe un único modelo, ni un modelo ideal, sino justamente de que estábamos en un tiempo de indefinición, como bien lo comentó, en un tiempo de diálogo, de poner en crítica algunas de estas hipótesis acerca de qué es artístico, qué es educación artística, qué se considera educación por el arte. Y finalmente nos quedamos con estos ítems donde ella nos dijo la enseñanza de la educación artística debería apuntar hacia un modelo que por lo menos tenga estas características. Esto recién justo lo dijo igual. Así que, por lo menos hay un criterio que permanece. A nosotros nos quedó muy claro que si había una tendencia hacia la cual desde la Coordinación Nacional se estaba caminando, era esto. Hace un modelo de enseñanza colectivo, inclusivo, contemporáneo, latinoamericano y popular. Y nos dijo en ese momento exactamente lo mismo acerca de la artesanía y el arte, ¿no? Es decir, no hablamos más de que hay arte y artesanía. Arte. Y esto realmente para nosotros fue interesante, importante, porque nos permitió enfocar la mirada de lo que el investigador de campo recogía en la escuela para tamizarlo con este filtro. Para ponernos un poquito en contexto, les contamos, estas fueron las provincias en las que nosotros fuimos a observar escuelas durante esta investigación en el segundo semestre de 2012. Lo decimos claramente porque en un momento determinado suceden determinadas cosas y entonces hay que pensar qué es lo que estaba pasando en el segundo semestre de 2012 en estas provincias en relación con la llegada, en muchos casos, de las entregas del modelo 1 a 1 de Conectar Igualdad. Entonces observamos escuelas de Buenos Aires, cercanas acá a la zona de la ciudad, y escuelas del interior de Buenos Aires, la escuela de Mar del Plata, en Córdoba, dos escuelas, en Entre Ríos, en Mendoza y en la provincia de Tucumán. Y en el caso del espacio Fundación Telefónica, no podíamos elegir las escuelas por tratarse de visitas, es decir, se trata de un espacio en donde las escuelas solicitan hacer la visita y hacer el taller, en general son escuelas de la ciudad de Buenos Aires y en algún caso del conurbano, pero de las localidades en general cercanas. Entonces esto también, digo, en la dimensión de las prácticas en escuelas, observamos todas escuelas de gestión pública y en el caso de lo que observamos en el espacio de Fundación Telefónica, si bien había también de gestión pública, allí observamos a grupos de estudiantes y docentes de gestión privada. Así que también esto nos enriqueció las miradas, solo que en el caso del espacio no las elegimos, son las que pidieron las visitas en el periodo que estaba vigente la muestra y que además aceptaron ser observadas, porque allí ustedes ya se imaginan que la gestión privada ya tenía otras, bueno, de todos modos ustedes también fueron consultados, los directores de ustedes también fueron consultados, pero en este caso llegaban y decían, bueno, ¿quieren ser observados? Si, no, bueno. Así que teníamos como un universo bastante diverso. Bastante diverso, de todas maneras, o sea, siempre un recorte, toda investigación es un recorte, así que a lo mejor ustedes dicen, pero como en Entre Ríos observaron esta escuela y no esta otra, y no, porque fue lo que fue surgiendo a partir de la consulta, a partir del rastreo, y bueno, de todas maneras, la verdad que nos quedó una muestra bastante significativa y diversa, ¿no? Así que, bueno, por ese lado nos quedamos tranquilos, que lo que hicimos fue tratar de observar la mayor cantidad de realidades posibles. Nuestro enfoque era mirar el espacio de Fundación Telefónica y mirar escuelas públicas y eso lo pudimos hacer bastante bien. Si seguimos con la contextualización, hay una cosa que ustedes se van a encontrar cuando lean la investigación a lo largo del libro, es que nosotros hablamos de aulas conectadas. Podríamos hablar también de aulas digitalizadas o que se van, o que están en camino de ser digitalizadas. Cuando hablamos de aulas conectadas, no estamos hablando, obviamente, de chicos que están todo el día colgados en YouTube editando video en línea. De eso nos olvidamos de entrada, porque eso no sucede, no es la verdad. Pero sí tomamos este tema de hablar de aulas conectadas, porque lo que observamos es que de maneras muy diversas se resolvía esta cuestión de que los chicos que utilizaban celulares o que utilizaban las netbooks, de alguna manera resolvían la cuestión de conectarse, descargar cosas, publicar, reproducir en línea algunas de estas cuestiones, armar redes. Nos hemos encontrado con que muchas de las escuelas que participan en la investigación luego ponían sus materiales en Facebook, por ejemplo, en la página de la escuela, aunque en la escuela no tuvieran una conectividad maravillosa, pero aparecía. O publicaban sus blogs, o incluso una de las escuelas de Buenos Aires presentaron estos materiales a un concurso y el video, la producción audiovisual, ganó un concurso de la provincia y está hoy... Después de hacer la investigación. Después de hacer la investigación, ese material del día menos pensado, ¿están los docentes acá? Me parece que... El día más esperado, el faltar más... No, no, eso no es porque acá también... No, ustedes sí, el de Mar del Plata, ahí está Estela Maris, que también trabajó con material audiovisual y que también ganó, pero en el de la escuela de Buenos Aires, claro, nosotros hicimos, ellos estaban desarrollando un material audiovisual y cuando empezamos a buscarlo, lo encontramos en la página del ABC como un material recomendado que había ganado, ¿no? Digo así... El año pasado, mi escuela también, fueron finalistas en el curso, uno de mis grupos, digamos, fue finalista de Historias Conectadas. Ah, no. Ajá. Así que vinimos a Buenos Aires a capacitarnos por Conectar Igualdad, por el INCAM. Sí, no, esto fue una escuela de 3 de febrero. De 3 de febrero. Posterior, o sea, cuando fuimos a hacer la investigación de campo, estaban trabajando en este video. Y al año siguiente, el video salía como recomendado. Y que la, digo, para dar así como una perlita lo que dice Vera, la primera clase observada era, no funciona ninguna netbook, el servicio técnico... No anda nada. No anda nada, no anda nada, no anda... Y entonces, digo, ¿no? ¿Cómo está en el de la nada los docentes encuentran... Para nosotros es importante, digamos, marcar esto, es que cuando hablamos de aulas conectadas o aulas digitalizadas, no nos estamos imaginando la NASA. Nos estamos imaginando escuelas comunes, donde los chicos hablan mucho, donde hay un ruido de fondo permanente, donde los pibes toman mate a veces en el aula, donde los profesores una semana tienen que suspender porque no hay agua. Es decir, nos imaginamos escuelas donde pasan cosas de verdad. Nuestras ya venidas. Nuestras escuelas, nuestras escuelas. Y aún así, estamos viendo que hay un nivel de producción y un nivel de movilización respecto de la enseñanza o de la educación artística, que es por lo menos interesante para observar. Una de las cuestiones que observamos, creo que de principio, en todos los registros de los investigadores de campo, era que en muchos casos los chicos utilizaban las tecnologías en las horas de educación artística y nada más. O sea, no se las pedían otros profesores o las traían el día ese o ese día no las traían porque se olvidaron, porque, no sé, nosotros hicimos un recuento de cuántas netbooks había en general en las aulas y no, de verdad, no era el modelo 1 a 1. Era el modelo 4 a 1, 5 a 1, 6 a 1, así, celulares, etc. Tabletas que traían los docentes, la PC de la secretaría que sí estaba conectada a internet y que entonces podían bajar y pero si tenía virus, entonces andá al otro, ¿no? Entonces, eso nos da un panorama de, bueno, hay un nivel de conectividad. Por eso hablamos de aulas conectadas, de aulas conectadas reales, donde hay dificultades pero hay producción. Nos parecía importante porque si no parece que uno pinta un mundo rosa y el mundo no es rosa, pero tampoco es negro, para usar una metáfora cromática. Queremos contarles que hay algunos conceptos que para nosotros fueron fundamentales, no están todos acá, estos son algunos, pero hay algunos conceptos que guiaron el desarrollo de esta indagación y sobre los cuales quisimos abundar en algún momento porque para nosotros era importante definir qué entendemos por esto y esto y esto. No hablar simplemente desde el presupuesto. Bueno, vamos a ver si en las escuelas con tecnología los profesores de arte son innovadores, pero hay que definir qué es ser innovador, ¿no? O sea, porque si no nos quedamos pegados a unas definiciones de libro de texto o definiciones de la RAE y nosotros lo que queríamos era trabajar con algunos de estos conceptos que los van a ver aparecer a lo largo de la investigación. El primero se lo voy a dejar a Machi. Algo estábamos comentando con algunas de ustedes recién. Buenas prácticas con TIC en educación, les digo. Así suenan buenas prácticas y podemos dar fe de espacios de aquí y de la otra oficina de largas horas discutiendo qué íbamos a entender por buenas prácticas y algo que les comentábamos con algunos colegas desde ya que no se trataba, cuando decimos buenas, de suponer que hay unas que son buenas y otras que son malas. También en esto que consideramos que puede ser interesante, que seguramente será un aporte que puede enriquecer cuando lean en la publicación este capítulo 2 donde hacemos esta recopilación de estos conceptos que elegimos para construir este recorrido explicativo, fuimos uno de los fuentes también importantes, es este trabajo que comentó Sandra, el de las metas educativas del 2010 al 2021, porque allí están presentados muchas, en especial para la enseñanza artística, enseñanza artística y ciudadanía, las metas 2010-2021, muchos de estos conceptos están tratados aquí. Pero muchos de estos conceptos están tratados por los especialistas en términos de lo deseable, de lo que está bueno o sería deseable alcanzar. Entonces, a nosotros nos venía bien tener esto como la meta deseable, pero saber que nosotros no íbamos a mirar estas prácticas diciendo ¿cumple lo deseable o no lo cumple? No, digamos, esto para nosotros era muy importante saber los especialistas están proponiendo esto como metas a alcanzar y nosotros estamos viendo a los docentes reales en escuelas reales con estudiantes y con recursos y con textos, como decíamos, en situación, con textos, con historias, trayectorias, recorridos, biografías. Entonces, también hicimos una cosa, la investigación internacional define este concepto de buenas prácticas y buenas prácticas también con TIC en educación y desde ya que lo primero que hace es decir el concepto de buena práctica es siempre relativo. No puede haber una definición de buena práctica que diga la buena práctica es así. Va a decir, la buena práctica es siempre en relación a alcanzar unos objetivos y estos objetivos son objetivos que se tiene que plantear la propia comunidad educativa que está involucrada en esa práctica. Nosotros sabemos que es en el marco de una ley de educación nacional, en el marco de unos, obviamente en cada una de las jurisdicciones con los diseños curriculares y los documentos que tengan, también en el marco de los documentos que envía el Ministerio de Educación como orientadores y formadores para la práctica. Pero sí, estas recomendaciones internacionales nos dan algunas orientaciones sobre qué vamos a entender por buenas prácticas. Y dice, buenas prácticas son aquellas que logran transformar aprendizajes. Transformar aprendizajes en unos sentidos que, como deseable, nos parece que sí podemos compartir, que seguramente sean más significativos, sean aprendizajes para la vida, en el mismo sentido que estaba comentando Marcela acá. Pero que es una práctica que transforma aprendizajes. Una práctica que transforma los modos de enseñar, es decir, prácticas pedagógicas. Y otro de los ítems, una práctica que transforma organización en institución. Maravilloso si se logran las tres. La investigación dice, bueno, si se logran algunas de estas transformaciones, estamos en presencia de una buena práctica. Siempre en este contexto de situación, contexto, historia, trayectoria. Entonces va a ser, como decimos en el informe que está escrito, justamente porque estamos hablando de docentes reales en escuelas reales con estudiantes, las condiciones son muy cambiantes. Entonces, lo que puede ser una idea que puede parecer muy buena, muy innovadora y que le dio resultado a Erika en Córdoba, bueno, la lleva Laura en Salta y se modifica algo y no funciona. O alguna idea que puede tener Estela Maris en Mar del Plata, que qué maravillosa, la lleva alguna colega de otra provincia y no es. Entonces, por eso es importante entender que íbamos a mirar por buenas prácticas. Si miramos y tuvimos que hacer un largo trabajo de elegir categorías para ver que era transformar aprendizajes, que era transformar prácticas pedagógicas de la educación artística y que, si había algo de esto, transformar o mover un poquito las bases de la organización de la escuela. Porque vamos a hablar de prácticas después pedagógicas emergentes. Claro, en relación con esto, decir, bueno, vamos a ver, nos propusimos mirar si a partir de que existían buenas prácticas en educación, encontrábamos que esas buenas prácticas sucedían en los espacios de educación artística. Y lo que nos encontramos fue, en verdad, una gran variedad de definición de usos. De cómo usan las tecnologías estos profesores con estos chicos. En estos usos, en la práctica de la enseñanza, nos encontramos algunas que nosotros finalmente decidimos llamarlas prácticas emergentes. Hay algunas de estas prácticas, de estos usos prácticos que son compartidos. No importa de qué es el profesor, si es de física, de matemática, de educación artística, de historia, hay algunos usos que son generales. Entonces, detectamos, bueno, algunos usos que el profesor dice, si yo uso la tecnología, guardo en el pendrive, pongo en internet, busco imágenes, eso lo puede hacer cualquier profesor. Lo hace cualquier profesor. Hago que los chicos busquen imágenes. Les digo que tengan cuidado con la fuente de Wikipedia. Eso lo hacen todos. Pero había algunas de estas prácticas o algunos usos de los recursos TIC que encontramos, calificándolos como emergentes, que tenían que ver, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que tenían que ver específicamente con el área de educación artística y con la apropiación de la educación artística, de las tecnologías por la educación artística. Y utilizamos allí la palabra convergencia, porque además de que estas prácticas son las que van surgiendo, emergentes, las que vemos que al principio decidimos llamarlas relevantes, importantes, buenas, ok, copadas. Bueno, ¿cómo llamamos a estas prácticas que estamos viendo que suceden en la clase de educación artística? Finalmente las llamamos prácticas emergentes, ¿no? Para no decir solo son buenas prácticas. Y observamos que paralelamente con esto lo que sucedía era la convergencia de un montón de cuestiones. Empezando por los recursos, ¿sí? Bueno, no anda la cámara de la escuela. Bueno, pero yo puedo filmar con mi teléfono. Este teléfono se quedó sin batería. Bueno, sigue con el otro teléfono. Y que la filmación quedó medio así, dice, no, 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 es un recurso expresivo. ¿No? Sí, es un recurso expresivo. Bueno, pero eso es propiamente emergente de las personas que están trabajando en educación artística con tecnologías. Y la convergencia de medios, de recursos, de lenguajes, de formatos, es algo que va apareciendo de una forma cada vez más insistente. O sea, cada vez más permanente, más, no es ocasionalmente me sale esto, ¿no? Sino va apareciendo lo mismo que hoy al principio decía Marcela Mardones en relación. Ya no podemos pensar las tecnologías solos, ya no podemos pensar la enseñanza solos. Bueno, la convergencia de recursos, de lenguajes, de medios, va surgiendo cada vez con más potencia. Entonces, ¿qué es innovador? En una escuela que no tiene absolutamente nada, usar el celular para sacar fotos, filmar con el celular al abuelo que cuenta buenas historias, ¿es innovador? Sí. En una escuela que tiene de todo, ¿eso es innovador? No. Lo hacen todos los días a lo mejor. Entonces, el contexto de la innovación también tiene que ver con esto. Pero sí, uno de los ítems que trabajamos bastante en la investigación es, ¿qué consideramos innovación educativa? Hablamos de buenas prácticas de uso de TIC. Hablamos de prácticas que son emergentes propias del espacio de educación artística. Y en ellas vimos que se da la convergencia de medios, recursos, lenguajes, etc. También tuvimos que definir entonces qué entendíamos por innovación. ¿Cuándo una práctica es innovadora? A ver, una actividad que la hice toda la vida con mis alumnos de educación artística, el collage. ¿Cuándo es innovadora mediada por tecnología? Y cuando, no sé, pero cuando pienso que Matisse, cuando su discapacidad le impedía pintar, empezó a hacer collage. Y les cuento a los chicos y les digo que busquen la historia de Matisse y que se fijen por qué empezó a hacer collage. Y entonces, ¿cómo podemos hacer collage digital? Y es lo mismo el collage digital que el collage con papelitos y con cosas. Es lo mismo lo que hizo Berni que lo que puedo hacer yo con el GIMP. Bueno, ahí es donde nosotros empezamos a observar algunas cuestiones referidas a esto es innovación. La tecnología que aporta innovación no seguimos haciendo lo que hacíamos antes, porque también lo hay. ¿No? También lo hay. Y me parece que también, ¿tu nombre? Esteban. Esteban, vayámonos diciendo el nombre, así ya nos vamos quedando con los nombres, digo también. En convergencia, además de esto que traía Vera, y algo que estaba en la imagen anterior, que alguna de ustedes reconoció, es una imagen de uno de los trabajos, la primera que estaban, esto. ¿Quién es la docente que trabajó esto? ¿Es de...? Yo le pregunté a ella, porque se ve... Porque estos son unas... Fíjense, miren, si ustedes ven ese dibujo, ¿ese dibujo cómo está hecho? Primero. A mano. A mano. Esta idea que fue muy... que se nos vino imponiendo a medida que nosotros íbamos mirando los registros de las clases y después la gran cantidad de imágenes que ustedes permitieron. En realidad, que también fue la convergencia entre lo que nosotros llamamos prácticas analógicas con las prácticas digitales. Y esto tal vez, digo, esto que te está diciendo, que estaba... que respondía Vera, era también lo interesante de ver cómo muchos de ustedes, y esto es que nosotros vimos, ahora ustedes siguieron trabajando casi un año y medio más, sí, ya sé. Siguieron trabajando casi un año y medio más y pueden decirnos cómo cambió todo esto. Pero en realidad, muchos de ustedes antes de las netbooks trabajaban de un modo, y ahora que están las netbooks están también encontrando, y en ese sentido emergente, en el sentido de los que se van animando a ir más allá de, bueno, yo antes esto les decía que lo hicieran así, y ahora tengo netbook, ahora tengo celular, ahora tengo tableta, y entonces, ¿dejo de hacer todo lo que hacía a mano? No. No. Y después ahí hay toda otra discusión acerca de sí, sobre todo de la plástica y de las artes visuales, hay que dejar de hacer todo a mano. Tenemos algunas declaraciones fundamentalistas de muchos de ustedes de que no hay que resignarse, no hay que resignar la mano, ¿no? ¿Cómo? Hay un reclamo cero. De los alumnos y hemos visto... Sí, claro. Y una alegría cuando les dijeron, la semana que viene tienen que traer la vasija, y cada uno va a traer su vasija para estampar. Que bueno, esto tiene bastante que ver con la hibridación a lo que vamos, que es un concepto que vamos a ver. Pero la convergencia, la innovación también estuvo en cómo fueron articulando y encontrando esa convergencia entre lo analógico y lo digital. Y la verdad que cada uno ahí fue... Algunos lo podían haber planificado. Y por lo que nosotros leíamos en los registros, muchos... Iba saliendo. Emergente en ese sentido, ¿no? De la serendipia casi. En algún caso, de decir, ah, serendipia en el sentido de la idea original que aparece, y que en muchos casos apareció, porque ustedes estaban atentos a lo que los estudiantes hacían, sea el videojuego que traían, sea esto que habían buscado, lo que ustedes habían visto, ¿no? Mucha cosa que ocurría mientras estaba desarrollándose la clase. En ese sentido, el concepto de hibridación es un concepto que también lo tenemos bastante presente y trabajado, porque encontramos que es bastante fundamental en la mirada que tuvimos en ambos espacios, en el espacio de arte y también en las escuelas, aparece fuertemente una hibridación tanto entre la tradición y novedad, como entre analógico y digital. Y esto para nosotros es muy significativo porque sucede bastante fuertemente en los espacios de educación artística, donde quizás hay que explorar un poco más los recursos en lugar de permanecer en la superficie, ¿no? Es decir, el recurso que tiene de dibujar digital tiene que buscar la forma en que enriquezca ese proceso que analógicamente ya existía. Para hacerlo, o sea, a ver, para decir un caso, dibujar con el mouse no está bueno como reemplazo. Tengo que hacer cosas que no podía hacer con el lápiz o con la mano. Entonces, la hibridación realmente es un concepto que atraviesa la mirada que fuimos teniendo a lo largo de todas las clases. Y esto se relaciona también con esta siguiente idea, ¿no? Que para mí es muy importante. Es una frase de tipo señalador, ¿no? Una frase de esas motivacionales. Que no recibí todo lo que había pedido, pero me dieron todo lo que necesitaba. ¿Qué quiere decir? Cuando iniciamos la investigación, nos imaginábamos que íbamos a encontrar en estos profesores que decían, mis prácticas de educación artística cambiaron totalmente con la inclusión de TIC, nos imaginábamos que íbamos a encontrar, no sé qué, ¿no? El profesor con el anteojito de Google Glass, con un mouse en la mano, no sé qué nos esperábamos, ¿no? Pero efectivamente esperábamos que hubiera un enorme nivel de inclusión de la tecnología en las clases. Y eso no lo encontramos. Entonces, uno podría haber puesto sus expectativas acá y encontrar que eso no estaba y decir, uy, bueno, entonces, entonces mi ojo dice que esto no son buenas prácticas, que no hay innovación, que no hay un buen aprovechamiento de la tecnología, que en verdad tenían seis computadoras nada más para 20 chicos. O sea, podría mirar eso. Pero en cambio, nosotros elegimos mirar esas otras cosas que podemos calificar de emergentes, de convergencia, de hibridación. Y de hallazgos, y en algunos casos de hallazgos. De hallazgos muy interesantes. Muy interesantes. Entonces, no encontré lo que había pedido, lo que había imaginado, pero encontré otras cosas que no me había imaginado. Y finalmente, de lo que encuentro, las conclusiones que saco son bien interesantes y bien ricas. Y sobre todo, también tomando esto como un supuesto de la metodología de investigación, que tomamos muy en serio a los colegas que dijeron, mis clases cambiaron mucho o completamente. Porque nos importa que en su modo de pensar la enseñanza y de planificar, cada uno de ustedes dijo, mi modo de planificar las clases y mis clases cambió. Y ahí volvemos a prácticas situadas, a contextos, a trayectorias, a biografías y trayectorias. Por eso les preguntamos en las entrevistas a ustedes cuál había sido su formación, en principio en relación con el arte, pero también después en relación con las nuevas tecnologías. Y es muy interesante ver, de los 10 colegas, 11 en realidad, a los que le hicimos la entrevista en profundidad, cuáles son las historias de ustedes en relación con las nuevas tecnologías. Completamente diversas. Y no siempre vinculadas con decir, bueno, yo enseño arte y ahora voy a enseñar arte con tecnología. No. Ahora voy a ver cómo hago yo con la tecnología y voy a ver cómo lo articulo con el arte. Y me parece que en ese camino estamos. Y en este camino es el de la emergencia. En ver cómo dejo cada vez menos de usar a las tecnologías como la herramienta, que me sustituye a la anterior, y empiezo a pensar cómo puedo hacer arte con la tecnología. ¿Sí? Que no es usar la tecnología para hacer arte en la escuela. Sería, ¿no? Por ahí vamos, en este camino. Esto que nosotros lo llamamos estampas, es una parte del trabajo. Tomamos algún ejemplo, algunos de los ejemplos, porque eran muchos y además hay arraudales por todos lados. Pero algunas ideas, algunas imágenes de enseñando y aprendiendo con tecnología en las clases de educación artística. Acá tenemos algunos ejemplos de cosas que vimos. Chicos produciendo un video, ¿no? Estos son los de la 3 de febrero, ¿no? No, ellos son Mar de Plata. Ah, es Mar de Plata. Mar de Plata. 3 de febrero es la del medio arriba, que están haciendo esta... Era una... Ellos trabajaron también en la producción de un video, que es este del Día Menos Pensado, pero además habían hecho una muestra en la escuela sobre cuál era el lugar de las tecnologías en la escuela. Y ellos armaron una encuesta que hicieron entre sus propios compañeros y entre los docentes. Y eso que se veía ahí era la presentación de los resultados de la encuesta acerca de qué lugar ocupaban las tecnologías en la escuela. Y lo que quisimos mostrar acá, fíjense, como muy distintos espacios, ¿no? Allá están los chicos de Córdoba, ¿no? En una de las visitas a la... Ah, de la Universidad Nacional. Exactamente, que fueron ahí, porque tuvimos la escuela que coincidió con las salidas. Sí, coincidieron... Al ir al circuito de arte visual y al estar en una muestra. Nos interesaba mucho, bueno, coincidió que la escuela de Córdoba coincidió con las visitas, entre medio clases que no había y las dificultades para viajar, porque también nos estaba mostrando una escuela que salía de la escuela y que iba a un espacio de arte que también nos servía para mirar cómo eran salir de la escuela y ir a un espacio de arte que nos servía para comparar estas, ¿no? Bueno, y después aquí... Esta es una intervención sobre Guernica, estos Entre Ríos, ¿no? Sí. Y la elaboración de objetos con volumen, ¿sí? Claro, trabajamos de ver un video bajado de YouTube de Picasso y Guernica, y bueno, para ellos fue tremendo ver eso, sobre todo porque tomamos el tema, como dije, la violencia también, que era lo que estaba pasando en las escuelas, y de ahí llevaron la tridimensión. Y fue impactante lo que les produjo a ellos las imágenes. Fíjense, por ejemplo, en este caso, esta es una de las escuelas de Mendoza, ¿verdad? ¿Es Mendoza? Sí. Sí. Y es una... Lo que nos llamó la atención en esta de las prácticas emergentes, el hallazgo de trabajar perspectiva, ¿no? Pero fíjense que estas están en el patio, los registros de esas clases son la alegría de los chicos, cuando dicen, ¿dónde vamos a trabajar? Agarren los celulares y vayan al patio, imagínense esto, ¿no? En una clase, agarren el celular y vayan al patio, y jugar a sacar fotos donde después las proyectaban y podían tener... Es una película. Ajá, la película no la vimos, así que nos la van a mostrar después. Una escena como esta, que en realidad se repite en todas las escuelas, fíjense el cambio de las disposiciones, ¿no? De los lugares, de los estudiantes. ¿Dónde está el docente? En realidad hay que buscarlo, perdido ahí entre los estudiantes, ¿no? Ya no está en el centro, no está en el frente. Este movimiento de los lugares y esta disposición a moverse del lugar del centro, está hablando también de moverse del lugar, de soy el único que sabe, del único que sé y dice lo que hay que hacer. Allí tenemos una escena de performance entre ríos. ¿Aquí? ¿Sí? De estas que vimos nosotros, había algunas que tenían que ver con maquillarse y con pintarse. Y esta era una escena... Es un bebé, ¿verdad? ¿Quién es? Y miren esto, ¿no? Está en la pinacoteca. Un compañero mostrando en un libro y ella está tomando nota y atrás escribiendo en la computadora, ¿no? Todo eso en simultáneo, ¿no? El repositorio que era la pinacoteca de los genios, no me acuerdo si era por semana o por me, coleccionadas por ustedes, cual tesoro y guardadas, ¿no? Y los libros y entonces ahora las notas y ahora la computadora. Este caso, el de las guardas para ser estampadas, es la otra escuela de Mendoza, ¿no? Bien. ¿Tu nombre? Viviana. Viviana. Aquí también, cuando miren la publicación, para ilustrar el concepto de hibridación, está trabajando, tomado de las metas una autora brasileña, toma como ejemplo el caso de la estampa, para ver cómo en la producción artística, en el campo de la producción cultural artística, se está produciendo esta hibridación. Entonces, ¿qué está pasando acá? Dice, bueno, la estampa, que era lo más artesanal que había, que desde o cincelarlo, marcarlo o hacerlo, para después estamparlo. Bueno, ¿acá qué se está produciendo? Se puede seguir haciendo a mano el estampado, más allá de que puede haber proceso de estampado industrial, pero cada vez más el diseño se hace de modo digital. Entonces, ahí en toda la secuencia didáctica que pudimos observar, está que la dibujen a mano, que después hagan el tratamiento digital y la alegría de lo que significó cuando ella les dijo la semana que viene traigan la vasija que la vamos a estampar. Lo que sí les queremos decir es que acá estamos haciendo una síntesis rapidísima, y que cuando ustedes lean, tienen el otro marco teórico, si ustedes quieren, más duro de que entendemos pensando las TIC como una dimensión cultural en el que atraviesa hoy nuestro modo de estar en el mundo, digamos, pensados como cultura. Hay una definición de cultura digital. Analizamos la cuestión de la experiencia estética en el campo de las artes visuales. Todo esto que les dijimos de las buenas prácticas está absolutamente detallado acerca de las dimensiones y aspectos de estas buenas prácticas, desde el enfoque pedagógico, la metodología didáctica. Ya está en proceso de edición para septiembre. Lo que digo es que ahora estamos, aquí no estamos desarrollando estos aspectos teóricos, pero sepan que todo esto está y fue también lo que nos orientó en muchas de estas análisis concretos. Así que estos solamente son unos ejemplos. Y lo mismo, algunos ejemplos acerca de lo que sucedió en el espacio de Fundación Telefónica. Que ahí se les puede contar mejor Machi que es la que conoce el espacio. Bueno, fíjense que en realidad era, les decía, la exposición de premios Mamba y allí lo que, en esta visita guiada, que, bueno, no pusimos aquí el link, pero por ahí, ¿sabes qué? Lo podemos poner en la visita guiada para que ellos lo vean, porque en el material que va a estar impreso hay un código QR que permite acceder a los videos. Pero se los podemos poner acá para que quien no tiene mucho acercamiento al arte digital pueda tener una primera idea de qué son obras interactivas sonoras, obras interactivas de video performance, otras que había mucho video, pero trabajando con distintas aproximaciones en relación con los videos. Entonces, aquí hay algunas escenas de los estudiantes durante la visita guiada y después los estudiantes participando en los talleres de videoarte. Que en realidad, en estos talleres de videoarte que nosotros pudimos observar y que, bueno, forma parte de nuestras conclusiones que ahora se las anticipo rápidamente, nosotros lo que decimos es que cada espacio de arte, igual que cada uno de ustedes en sus clases como profesionales, elige un enfoque, ¿sí? Y dice, yo voy a enseñar arte o la materia que yo quiero con este enfoque, con esta metodología, porque tengo estos propósitos. Bueno, los espacios de arte también tienen estos fondos, en realidad el espacio de arte no tiene fondos propios porque hace muestras de arte digital e interactivo, pero no tiene fondos patrimoniales propios, sino que hace muestras temporales, pero elige lo que se llama una narrativa. Una narrativa, ¿qué quiere decir? Digo, bueno, para mí la obra la considero de este modo, cada obra artística, el espacio dice, la considero como la comunicación de una experiencia y la interpretación es para mí el que el espectador se encuentre con la obra y se produzca ahí un diálogo entre la experiencia del autor con la experiencia de quien está en contacto con la obra. Bueno, algo de esto realmente nosotros lo vimos que sucede en las visitas cuando los distintos grupos de estudiantes de escuelas de gestión pública, de gestión estatal, con docentes que tenían una intención especial de planificación, es decir, vengo a ver esta muestra porque ahora quiero estudiar el surrealismo o voy a estudiar la posmodernidad y de algunos grupos que llegaban acompañados por el preceptor o por el docente que tenía hora libre porque hay una coordinación de actividades culturales que considera importante que los estudiantes vayan a un espacio de arte, pero no nos quedaba muy claro qué conexión había entre lo que pasaba en esa visita y lo que seguía después. Digo, muy distintas motivos para llegar, pero pasaban algunas cosas cuando los estudiantes estaban en contacto con las obras. Y en relación con el taller, algo que en realidad aprendimos y nos parece interesante y lo ponemos como en las recomendaciones, es que vimos en acto esta famosa propuesta triangular de Mae Barbosa, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es la de pensar en la enseñanza del arte en el ver, el hacer y el contextualizar. Y lo que dice Mae Barbosa es que no me alcanza a ver sin hacer y del mismo modo que no me alcanza a hacer sin ver y contextualizar siempre. Y realmente esto lo vimos, me parece que en algo que después del taller y de la sorpresa que tenemos para la tarde, vamos mañana por ahí o ustedes se van a quedar resignificando, claro, hay un espacio que es distinto al espacio de la escuela y hay un contexto y un espacio dispuesto que también es distinto a la escuela. Y mejor ni peor, es distinto, porque acá pasan unas cosas, en la escuela pasan otras que acá no pasan. Así que no estamos diciendo que este sea mejor. Pero fíjense que aquí hay unos cuerpos en el espacio y un trabajo con el cuerpo que por ahí algunos ya nos animamos y otros estamos en camino de animarnos de también ver qué pasa con el cuerpo en la escuela y en las clases de arte. Y claro, esta muestra se prestaba, fíjense allá, caminando entre medios de parlantes que susurran, o de obras que van cambiando según la primera, una que anda dando vueltas por ahí, Spill, que era una obra interactiva sonora, se le invitaba a los estudiantes a que hagan sonidos y la tecnología los distorsionaba de modos distintos, distorsionaba digo yo y está mal, los transformaba de modos distintos y producían distintos sonidos. Entonces también había una apreciación, un contacto con la obra con todos los sentidos. No solo, bueno, miro el cuadro, la reproducción, sea en papel o sea en la pantalla, o escucho nada más, o hago con la mano. En estas muestras, en estas visitas, en el contacto con el arte interactivo, en realidad nosotros desde afuera veíamos, no podemos saber porque no sabemos cómo seguía, pero veíamos que había un encuentro con la obra que se podía vivenciar con todos los sentidos y ahí sucedía algún tipo de experiencia. Nosotros nos quedamos muy atrapados también mirando esto con la docente de Entre Ríos que propone la performance, que es vos. Natacha. Natacha, vos contaste cuando fuiste a la exposición del fin del mundo, a Tierra del Fuego. Ella cuenta que por un motivo familiar viajó a Tierra del Fuego y que coincidió con que estaba la exposición del fin del mundo y había una muestra de arte interactivo. Y ella cuenta en esa entrevista que ella estuvo parada en una obra en la cual la atravesó un tren. La imagen de un tren que tuviste ahí una experiencia y tuviste primero un contacto con una obra interactiva digital. Entonces ahí también, esto es mucho de lo que vimos aquí y nos dio como unas pistas para unas recomendaciones también. Pero bueno, ahí vimos que hay unos puentes interesantes para construir, que algunos ya están en construcción y que vale la pena seguir intentando. De ida y vuelta, no solo de la escuela al espacio, sino de los espacios de arte hacia la escuela. En principio queríamos dejar en claro que las conclusiones no las entendemos como finales, o sea, como cierre y nada más, sino como justamente conclusiones, de hecho las llamamos así, conclusiones que son puntos de partida. La idea es, llegamos a estas ideas y desde estas ideas quisiéramos empezar a mirar algunas otras líneas. Una de las conclusiones tiene que ver con identificar las enseñanzas de educación artística como enseñanzas plurales, como enseñanzas, es más, las llamamos enseñanzas de educación artística en plural. Tomando de alguna manera esta idea de ya no podemos trabajar solos, pero no podemos trabajar solos de ninguna manera, ni solo con una técnica, ni solo con un recurso, ni solo como yo profesor en mi área y nada más. La variedad que encontramos mirando las distintas provincias acerca de cómo se llama a esta materia, si es que hay una sola materia, la diversidad de títulos y de nombres y de enfoques que se le dan las provincias al área de educación artística, bueno, nos hace pensar que no existe un área de educación artística, sino una pluralidad, un profesor que es profesor originalmente de educación física y que después se especializa en informática y termina a cargo del área de arte. Bueno, y su título es profesor de educación física, pero lo que va haciendo es construyéndose con otros y, bueno, siguiendo esto que también decía Machi de las trayectorias individuales de formación que tienen que ver con ir enriqueciéndose de otras maneras diferentes que no son quizás la clásica voy, tomo un curso, voy, me capacito. Entonces, una de las primeras conclusiones es que tendríamos que hablar de enseñanzas de educación artística en plural. Otra de las conclusiones como puntos de partida es nosotros, les voy a leer un pedacito de un párrafo que teníamos sobre este tema. Cuando hablamos de las prácticas de enseñanza de arte con tecnología, nosotros encontramos a lo largo del estudio una serie de características de las prácticas de enseñanza de educación artística con TIC que tienen en común con otras asignaturas. Esto es lo que les decía un poco al principio. Es decir, la inclusión de las tecnologías en general se da parecida inicialmente en otras asignaturas que en las áreas de educación artística. Algunas de estas acciones están vinculadas al acceso a la información, a la posibilidad de trabajo colaborativo y a la posibilidad de trabajar en red, a la posibilidad de la publicación, la elaboración de producciones que pueden ser compartidas, pero también analizamos experiencias, contenidos y modos de hacer que consideramos específicos de las enseñanzas artísticas. Es decir, encontramos que hay mucho en común del uso de la tecnología con otras áreas, pero también encontramos y analizamos formas y prácticas de la enseñanza que tienen que ver específicamente con cómo integrar las tecnologías en el área de arte. Entonces, en el momento de llegar a estas primeras conclusiones, nos encontramos, consideramos estas tres ideas como tres ideas potentes. La dimensión del hacer, que tiene que ver mucho con lo que consideramos hacer arte, en ese sentido es que hablábamos de... De poner manos a la obra, ¿no? Claro, la tradición... Claro, ¿qué es hacer arte? Bueno, cuando uno le dice manos a la obra, manos a la obra y las manos en la obra. Y esto lo encontramos muy presente y nos parece muy potente. O sea, que las clases de educación artística con tecnología son clases donde hay que hacer. No hay que escuchar. No hay que sentarse a mirar. Hay que hacer. Y esto realmente es una conclusión muy poderosa. No en todos los espacios donde se incluye tecnología se piensa en el hacer. A veces se piensa en el... Ahora les voy a mostrar un video. Ahora les voy a mostrar... Ahora les voy a bajar. Ahora que se lo busquen en YouTube. Y esto... Matizo un poquito el de mirar. Sí, a veces... Sí, sí. Bueno, mirar enriquecido. Pero mirar es también en la dimensión del hacer. También. Tengo que mirar básicamente en esto que también es algo que aprendimos en el espacio que es el contacto con la obra. Lo pongo en contacto con la obra, pero claro, ya no es como... Mirar pasivo. Voy a hacer la tradición más positivista de mirá lo que hizo este genio. Mirá lo que hizo este que tenía tanto talento y a ver si aprendés. O a ver si lo copiás. O a ver si te sale. Ahora es... Mirá, y en el sentido que, por ejemplo, lo que traía Vera. Anda a ver la historia de esta persona que para entender la relación entre su vida, su experiencia histórica y por qué hizo esto. Y que él se pueda quedar pensando, en este sentido, a ver de que... Esto que significó una ruptura en su momento. A ver, ¿qué te inspira? La idea de inspiración, no de la musa, como decía Marcela, del trabajo, del esfuerzo, de la vida puesta ahí, en este sentido. Mirar también es un hacer en la clase de... En esta propuesta de... Tal cual. De enseñar. Estas tres ideas que nos parecen potentes son como conclusiones que tienen que ver con qué hacemos para articular artes y tecnologías. Entonces, la dimensión del hacer intrínseca al hacer arte es una dimensión que está presente y que nos parece poderosa. La posibilidad de experimentar conceptos abstractos, que también tiene que ver con cosas que vimos suceder, un concepto tan abstracto, a lo mejor para un adolescente, como es la perspectiva de Van Gogh, y que una profesora le puede decir, ¿ustedes juegan al Counter Strike? ¿Al videojuego ese? Bueno, ¿vieron que cuando ustedes juegan a ese videojuego la perspectiva hace así, asá? Ah, eso mismo hizo Van Gogh. Y que los pibes digan, ¡Ah, el Counter Strike! Para analizar la habitación de Arlés. Y eso para nosotros fue... Son perlas, pero son cuestiones que permiten la profundización de algunos conceptos que son completamente abstractos. Y traigo este que no es completamente abstracto, pero hay otros que sí se pueden analizar. Lo que decía Martu acerca de, trabajamos con Guernica, pero en realidad terminamos hablando del tema de la violencia, y en una de las registros de clase, al final de la clase, yo creo que vos misma le decís a los alumnos, ¿y qué nos dice Picasso con esto? Y los chicos se pusieron a hablar, y eso ya no es tecnología, tampoco es educación artística, es educación, es un poco de todo, es convergencia. Y no sé, cuando a Picasso le preguntaron los alemanes, ¿usted hizo este desastre? Y él le dijo, no, ustedes lo hicieron. Entonces, bueno, esos pequeños relatos, esas anécdotas, hay cuestiones que también median, que nosotros podemos ir incluyendo. Y en este punto hay algo que también traía Marcela, hoy a la mañana, pero que lo van a ver después más desarrollado en el informe, en la publicación, pero que ya de algún modo está en el documento marco, y es, seguramente todos los que estamos aquí vamos a estar más de acuerdo en esta perspectiva de que una enseñanza artística que genere condiciones de oportunidad para que los adolescentes vivencien la oportunidad, tengan oportunidad de experiencia estética, ¿sí? Que la puedan vivir. Está muy bien. Y que puedan considerar que a partir de su propia experiencia van a interpretar las obras de otros autores. Pero hay algo que es así, la escuela es una institución que tiene, digamos también unos determinados propósitos, propósitos y objetivos específicos y formar ciudadanos, y además una escuela que incluye, que incluye a todos. Entonces también tiene que ver cómo articula esta dimensión de generar condiciones para la experiencia estética con esta otra de crítica histórica, de primero de ponerlo en contacto con repertorios, que si no es en la escuela, muy probablemente muchos de los estudiantes no conozcan. La escuela tiene que ponerlos en contacto con repertorios y además no decir mirá figuritas, es, digamos, mirar este repertorio, ponerlos en contextos históricos, hacer crítica, vincularlo con esto que estás diciendo. Bueno, estos artistas en cada época nos estuvieron diciendo algo, sin caer en la pura interpretación de, bueno, este autor era así, entonces con su obra me quiso decir esto. Pero sí ponerlos en un contacto. Y esta es otra de las tensiones, me parece, de las que hablaba Marcela, que estamos en esta intención de esta enseñanza artística, en el sentido que ella lo describió también y lo explicó, con esta otra obligación de la escuela que no queremos resignar, ¿sí? La de asegurar el acceso a estos conocimientos. Claro, como un derecho. El arte como un derecho. Y la tercera de las ideas potentes que tenemos como conclusiones en relación con articular tecnología y arte es, vimos presente muy fuertemente, cada vez más fuertemente, la dimensión audiovisual. Esto lo trabajamos bastante con las investigaciones que está realizando Inés Dussel, una que está llevando adelante ahora y que la va llevando de hace un tiempo sobre la cultura audiovisual y una investigación que están haciendo con UNIPE, con la Universidad Pedagógica, realmente para observar cómo en la producción hay una mediatización enorme, una gran influencia del discurso audiovisual y cómo tenemos que estar atentos a trabajar y capturar ese discurso desde un lugar docente también. Veíamos mucho la influencia de los medios y del discurso marquetinero o publicista o tinelizado del uso de los medios y pensamos que por ese lado también hay que poner cabeza, además de corazón, porque efectivamente esta es una dimensión que no va a dejar de estar presente, sino todo lo contrario, cada vez es más fuerte la tendencia hacia la resolución de producciones en formato audiovisual. No solo en el área de arte, en todas las áreas en general, pero bueno, aparece muy fuerte, entonces hay que tomarlo. Bueno, y algunas de las conclusiones o recomendaciones devenidas desde el espacio de arte. Bueno, esto que ya estábamos diciendo porque cuando no sé ustedes, más allá de ella, que justo coincidió las visitas en las distintas provincias ustedes y no, Entre Ríos también no coincidió con las clases observadas, pero sí salió en la entrevista que habían ido a una exposición que hubo de, ¿era Quino? Ah, sí. ¿Quién era? Los de Victoria, que habían ido, bueno, es decir, que me parece que en general todos ustedes están interesados en salir de la escuela y llevar a los estudiantes a los espacios de arte. Claro que en relación con espacios de arte, con tecnología, no proliferan fuera de la ciudad de Buenos Aires, tal vez puede ser que algún museo en particular o alguna vez alguna muestra itinerante llegue o que en alguna facultad de arte, pero no es en general un espacio, pueden acceder y van a quedar en línea que ustedes puedan ver las visitas virtuales, pero seguramente la experiencia estética o la oportunidad como contaba ella de que me atraviese el tren o que los chicos escuchen la voz o que según se mueva la obra se mueva, bueno, eso hay que estar en persona, así que seguramente esta es una de las cosas que le vamos a decir como recomendación a los espacios de arte en general que hay que ver en qué medida pueden salir más allá de la ciudad de Buenos Aires, pero una de las cosas que sí queríamos ver y por ahí que quede como tarea para pensar en este diálogo y este puente que hay que construir desde la escuela hacia los espacios de arte y los espacios de arte hacia la escuela es que no nos obnubilemos cada vez que llegamos a un espacio y decir, ah, claro, esto, ¿cómo lo voy a llevar a la escuela? Es decir, como la idea de que, bueno, lo llevo allá para que miren esto y esto no tiene nada que ver de la escuela. Bueno, sabemos que hay algunas dimensiones que son intransferibles y está bien, eso es un espacio de arte y esto es así. Y la escuela también es intransferible al espacio de arte porque lo que sucede en la escuela no puede suceder allá. por eso nos parecía como una tarea interesante para que nos quedáramos es que de transferible puede haber porque a lo mejor nosotros estamos muy acostumbrados a decir, bueno, pido la visita guiada, llego y me voy a la que sea que vayan y a lo mejor hay algo que yo puedo pensar en ese contacto antes o después para que pueda seguir, que haya algo que yo me pueda traer del espacio de arte a la escuela. Seguramente allá veo risitas y dicen, no, yo ya hice esto, yo ya hice esta cosa así que seguramente después ustedes lo van a poder compartir. Y bueno, esta otra cuestión de que claro, en un espacio de arte como les digo, yo también lo fui aprendiendo mientras, porque yo fui una de las que hizo las observaciones en el espacio de arte, en el equipo que hizo, claro, ahí fui aprendiendo, en un espacio de arte se contratan a las educadoras o se arma el equipo que tiene el proyecto educativo. Entonces dice, bueno, la narrativa de este espacio de arte es esta, cada uno puede tener la libertad de, bueno, acá la seleccionada, la visita, la hago así, pero hay una narrativa institucional y hay una propuesta en general, casi todos los espacios de arte que por aquí y en general me animo a decir los espacios de arte hoy que han cambiado el foco desde conservar obras y cuidar específicamente a la obra a pasarse un modelo centrado en el visitante, ¿sí? En que en realidad atiende al visitante, al público que llega al encuentro con la obra, a la obra la cuidan pero de noche, digamos, o no, mientras no está el público, la cuidan también mientras está el público, era como un chiste. Pero sí esta idea de que también tienen esta intención en las propuestas educativas, casi todos los espacios de arte tienen propuestas educativas para el público en general y para las escuelas, ya te doy la palabra, y en general todos trabajan sobre esta propuesta triangular que es el contacto con la obra y siempre una propuesta de hacer algo con esto y siempre contextualizar. Esto nos parece que está entre las recomendaciones que si ustedes empiezan a trabajar sobre esto, está buena esta idea de, a ver, yo tengo consciente, bien consciente, cuál es mi narrativa en relación con la enseñanza del arte. Nosotros le preguntamos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es tu concepción de arte? ¿Cuál es tu concepción de enseñanza artística? Y fue muy interesante porque nosotros después de mirar todo, cuando nosotros le preguntábamos, ¿cuál es tu concepción de arte? En general, nos contestaban ¿para qué enseñan ustedes arte? Y es muy interesante porque entraban como en las definiciones que da el Consejo Federal y que da la bibliografía sobre estas, sobre tres concepciones de arte que identifica así como clave. Casi todas de ustedes estaban muy de acuerdo con esta idea de enseño para qué permitir la expresión de un mundo interior. de los estudiantes para que ellos puedan expresarse. Pero al mismo tiempo cuando les preguntábamos ¿qué enseñan? Ustedes tenían muy claro que enseñaban unos determinados contenidos con unos determinados objetivos. Entonces, ese mundo interior y esa expresión vinculada con muy distintas cosas desde la convivencia, el bajar los niveles de violencia, el que se maravillen ante las bellezas que pueden hacer con unos objetivos y contenidos muy concretos. Bueno, que ustedes empiecen a trabajar a que lo están haciendo que sea bien consciente que tienen esto y no quiere decir que es de una vez para siempre que es ahora y vamos a seguir aprendiendo y lo vamos a ir cambiando. Esto es por ahí. ¿Cómo? Nada es de una vez para siempre. ¿Vos querés decir algo? Sí. ¿Tu nombre? Marcela de Chubut. A partir de lo que vos estás relatando y pensando un poco cómo se transformó la enseñanza de arte a nivel nacional a partir de la creación de la coordinación de artística, hay escuelas especializadas en arte, yo estoy pensando en una justamente de mi provincia que recibió todo el kit tecnológico y maravilloso lo que han recibido las escuelas y estoy pensando en la posibilidad que esa escuela que está en un paraje perdido en la comarca y también en el paralelo 42 con todo el equipamiento tecnológico se pueda convertir en un espacio de arte. Claro. Ah, claro. Mirá que interesante. En esas zonas, en el culo del país, digamos, es muy difícil acceder a lo mejor a estas cuestiones. Usted también. Y yo creo que la experiencia esta del tren que es intransferible si, digo, no es lo mismo verlo online. Filmado, claro. Entonces, digo, me parece que hoy tenemos condiciones tecnológicas en diferentes partes del país para poder producir estos puentes. Digo, que la escuela especializada en arte sea un polo. Un espacio de arte. Claro. Digo, no solo para los estudiantes, sino para la comunidad. Absolutamente. Igual paisanos que en su vida le va a pasar. No vieron un tren. Digo, no vieron el cine. Claro. Sí, sí. Lo que hemos considerado uno lo piensa cuando piensa una muestra anual que de hecho era un espacio puntual para exponer y compartir las producciones de los alumnos. Se consideró en un momento que era un ámbito cultural para la comunidad donde se han invitado artistas y entonces uno vive esa experiencia. De hecho, si a los chicos no los llevamos o si no les proponemos la salida didáctica a una galería o a un museo los papás no los llevaban entre ahora que maravilloso que si lo consideran lo valioso de esa experiencia al menos virtualmente no pueden acceder a infinitos espacios de arte. Claro, claro. Respecto a lo que decían de los espacios y todo un caso inverso que me pasó a mí fuimos con la gente de AFSCA a Yavi que es un pueblito en la puna jujeña y filmamos una película que le hicieron los chicos. La película ahora fue seleccionada por un festival internacional que se hace en Jujuy en la capital jujeña a 300 kilómetros y bueno se va a pasar ahora el 30 de junio y los chicos nunca fueron a un cine o sea, hicieron una película y por primera vez van a conocer un cine viendo su película y otras películas de Perú y Bolivia entonces bueno, vamos a ver qué pasa en este caso al revés van a conocer el espacio de arte habiendo se apropiado primero del lenguaje son autores qué bien vamos a ver qué pasa bueno, me parece que unas propuestas en ese sentido es interesante que aparezcan acá donde hay gente que dice bueno, yo estoy en una escuela común y hago esto y yo estoy en una escuela especializada en arte que recibí este equipamiento y estoy pensando que lo que tengo que hacer es compartir a mí eso me parece fantástico o sea, eso ya me parece digno de aplauso entonces me parece que estas cosas que ustedes las puedan expandir y las podamos multiplicar y podamos abrir otros espacios donde se sigan difundiendo son valiosas y suman sí, dale yo quería decirles que me siento muy identificada tu nombre decimos tú Ruth de San Juan de San Juan me siento muy identificada con las dimensiones de las que hablaron de la SER de esto de la SER a través de conceptos abstractos y de lo audiovisual porque mi proyecto que si bien no está en lo seleccionado ni ha sido monitoreado es el que gana el premio nacional de la Feria de Ciencias Arte y Tecnología y a partir de la incorporación del arte en las Ferias de Ciencias y Tecnología que siempre era Ciencia y Tecnología pude abrir un campo desde el año pasado al anterior para trabajar con mis alumnos en esta dimensión de la SER y sacar a los alumnos del aula para ir a rescatar el patrimonio cultural de San Juan en una ciudad que ha sido devastada por un terremoto y de cosas que no sabían los chicos y que monumentos para incestos placas cosas de material artístico y no solo visual que se transformaron en producciones audiovisuales y que las tenían ahí digamos a mano todos estos conceptos abstractos de por qué tengo esta catedral nueva qué pasaba con la catedral antigua y esto es el valor del arte que hablaba Marcelo o sea como no solo el valor del arte sino como persona como inculcás un valor que es el de la memoria colectiva a través del arte y utilizado junto con la tecnología entonces pude unir estas cosas en un tronco muy bueno muy interesante bueno hay que ir tomando nota de todo esto que va sucediendo vamos a como fueron haciendo una participación así voluntaria estuvo bien no sé si va a quedar todo bien grabado pero porque los micrófonos están acá pero parece que sí lo vamos a ir resumiendo con algunas recomendaciones a las que llamamos finales con signo de pregunta pero que algunas de las cuestiones que podemos decir después de haber trabajado con todo este material de los dos de los dos ámbitos y los enmarcamos en este concepto recomendaciones finales entonces los dividimos en dos en dos niveles las recomendaciones finales referidas a qué se puede hacer desde las escuelas y qué se puede hacer desde los espacios especializados en artes bueno desde las escuelas una de las recomendaciones es insistir en la actualización disciplinar y tecnológica de los docentes del área de educación artística que esta actualización tecnológica está disponible por múltiples vías y que a lo mejor no hay que esperar que haya un curso oficial de tal cosa sino que ustedes mismos lo pueden experimentar que hay redes espacios abiertos recursos lugares a donde dirigirse colegas con los cuales contactarse y eso también es actualización tecnológica y disciplinar lo que yo hago con un colega lo que hablo con los de otra escuela que están haciendo algo parecido donde me inscribo en un curso voluntariamente o en un curso masivo o trabajo en un espacio como algunos de ustedes lo mencionaron en aulas abiertas también es actualización y esa es una recomendación los profesores de los espacios de educación artística que quieren integrar tecnologías deben actualizarse tanto en lo disciplinar como en el manejo de los recursos tecnológicos otra recomendación que encontramos para compartir es recomendarles la experimentación del arte del arte interactivo es decir se habla del arte digital se habla del arte interactivo últimamente estamos viendo incluso en las grandes fiestas populares como el 25 de mayo esta transmisión sobre el cabildo sobre la casa rosada y nos decimos que lindo o estas cosas un poco raras que están pasando y que están muy atravesadas por el discurso artístico bueno experimentarlo una recomendación es tratar de experimentar lo más que se pueda el arte interactivo y el arte multimedial en este sentido es que esta tarde les queremos ofrecer un taller donde hagan algo de eso ¿te puedo comentar una cosita? sí hicimos una experiencia con alumnos de escuelas con orientación artística que siempre el arte parte de la mano el poder hacer entonces muchos de los alumnos dicen pero es que yo no nací para dibujar yo no nací para dibujar con introducción digital ellos pudieron a través de variantes matemáticas digitalizar obras de arte como de Julio Lepard entonces eran chicos muy técnicos pero se dieron cuenta que ellos podían expresar el arte a través de lo digital y hemos podido digitalizar ya digo a través de variantes matemáticas obras de arte Julio Lepard justo se inauguró un espacio cultural en Mendoza y pudieron hacer cosas que ellos jamás hubieran pensado hacer arte porque ellos no sabían dibujar no sabían expresarse no sabían pintar pero si pueden llegar a verdaderamente todo lo que teoría del color el movimiento todo pero ellos no podían hacer con la cultura digital ellos han podido expresarse y están felicísimos muchas de esas cosas se pudieron presentar en Mendoza bueno por eso una de las recomendaciones es una de las recomendaciones es que para experimentar el arte hay que experimentar el arte y para experimentar con lo multimedial hay que experimentar con lo multimedial a mi me lo pueden contar pero si yo lo experimento es otra cosa y puedo de eso concluir diferente y hacer diferente y si mis alumnos experimentan pasan por una cosa que yo les cuente que podrían hacer un video y otras que hagan un video una cosa que yo les cuente lo que es un un lip dub y otros que lo hagan y en general recomendamos la experimentación con el arte multimedial y con el arte interactivo y para ello también es importante lo anterior hay que actualizarse la tercera recomendación y última que damos desde lo que se puede hacer en el trabajo de escuelas es la revisión y apropiación crítica de las posibilidades de producción y creación con tecnologías en los espacios de arte es decir revisar no quiere decir nada más criticarse ni evaluarse sino bueno voy a trabajar con estos recursos me tengo que apropiar no puedo seguir diciendo yo lo sé más o menos se los doy a los chicos para que ellos lo resuelvan yo no sé enchufar el cañón tiene que venir la de tercero C o sea hay que hacer también una revisión de qué tanto me apropio de los recursos tecnológicos para poder utilizarlos de mejores maneras y también revisar estas posibilidades que tenemos de producir publicar compartir poner en línea estas cuestiones donde hay que quizás meterse en un terreno en el que uno no era ni es experto y quizás no lo quiere ser no es que uno tiene que volverse experto en tecnología pero sí esta apropiación que hacemos de los recursos y de los contenidos y de los dispositivos revisarla para hacerla de manera crítica y no de una manera tampoco sin pensar bueno ahora se usa esto voy a hacer esto ¿por qué? y porque todos dicen todos hablan del stop motion voy a hacer stop motion ¿para qué? ¿para qué quiero? ¿en qué medida me apropio de eso pedagógicamente me apropio de eso didácticamente y esta es una recomendación son como tres recomendaciones que están unidas ¿sí? actualizarse tecnológicamente experimentar el arte multimedia e interactivo y revisar la apropiación crítica de esos recursos y desde los espacios de arte digital bueno ya es lo que estuvimos estuvimos diciendo la de promover y facilitar el contacto entre los equipos y los docentes nosotros ahí también veíamos como unas mañana estará aquí Alejandrina como algunas recomendaciones concretas porque nosotros estuvimos observando este espacio de arte puede ser que otros espacios de arte ya lo tengan avanzado en este sentido que por ahí puede haber como aprovechando también la posibilidad de comunicación virtual con algunas propuestas para el antes de la visita con unas propuestas para el después de la visita digamos para que la visita realmente se convierta en una visita expandida que continúe en el aula y en la escuela y que no termine simplemente en el horario en que en que esté allí ¿no? esta parece como una una clave y me parece que también bueno yo además trabajaba en como coordinadora de los de educación de ese espacio de arte y tecnología en Fundación Telefónica y tuvimos y tuvimos algunas experiencias de ver cómo se podían poner en contacto a los docentes interesados Erika participó en unas experiencias que hicimos virtuales que eran unas aulas abiertas hicimos uno de fotografía uno de videoarte y otro de animación pero que estaban a cargo de artistas ¿sí? entonces no era un curso para que puede ser legítimo también digamos para ver un curso de cómo hacer un videoarte sino que en este caso era la experiencia de un videoartista trabajando con docentes no en decirles cómo ellos tienen que enseñar videoarte porque el artista no dice cómo tiene que enseñar en realidad estaban trabajando en un espacio de interacción para ver cómo el artista hacía el videoarte y qué les pasaba a los docentes que se acercaban en realidad como aprendices al espacio de videoarte esta me parece pero fíjense que esto va más allá que pueda ser una recomendación desde la coordinación de enseñanza artística también son búsquedas personales y a mí me parece que hay algo que está dicho pero lo van a leer después el que ustedes puedan revisar la utilización que hacen de la historia del arte en sus clases y las propuestas de cómo aparece la historia del arte en sus clases en el mismo sentido que estaba diciendo Vera no como un contenido más en términos de bueno la biografía de tal autor y después va a haber una prueba o la corriente tal o la escuela tal y entonces digan en qué año empezó y cuáles fueron los principales referentes y díganme algunas obras que bueno está bueno que eso lo tengan en contacto pero la historia del arte siempre como para ponerlo en contacto con la dimensión de una producción cultural en una época ponerlo en el contacto con obviamente en contexto con la historia con los protagonistas pero sobre todo pensando que si nosotros les mostramos obras los ponemos en contacto con mundos que ellos no conocen y que muchas veces nosotros mismos no conocemos muy probablemente empiecen a imaginarse mundos haciendo otra vez convergencia entre sus propios mundos juveniles adolescentes contextuales de cada escuela y esos mundos les digo porque yo entraba al espacio de fundación telefónica desde el 2004 y saben que atravesaba los espacios y decía que raro todo esto y en realidad después cuando empezamos a ver ahí cuando te encontrás con las obras y te pones a pensar ahí pasa algo y tuve oportunidad de estar con muchos de estos artistas y artistas digitales y algo que las educadoras en cada taller que hacen ponen mucho énfasis cada uno de estos que hace cosas extrañísimas como usar un marcapaso y las radiografías para hacer un corazón que late y entonces estumo y entre medio aparece una computadora que empiezan a aparecer frases en latín y que entonces es claro un ingeniero en computación porque para poder hacer que todo eso pero básicamente cada uno de ellos te cuenta que se inspiró en tal autor que puede ser del siglo XV del XVI del XVII del XVIII es decir todos los artistas digitales se inscriben en corrientes artísticas de esa ganancia que tiene el arte que se nutre de distintas fuentes claro por suerte que nos da una libertad entonces no estamos diciendo que no estén bien ni que sea es una parte de la cultura que estamos viviendo hoy de la realidad que estemos atravesados por los medios de comunicación y los mensajes de los medios de comunicación no están ni bien ni mal es la realidad lo que nosotros podemos hacer desde la escuela es mostrar otros mundos y que en todo caso generar oportunidad para que estemos atravesados de otras imágenes sí ya vamos a cerrar esta presentación queríamos utilizar para cerrar la metáfora yo la uso bastante seguido me gusta mucho el Mahout es el chico que guía los elefantes en los paseos cuando van los turistas el que lleva al elefante y hace que los turistas viajen arriba de ese elefante sin peligro los Mahout o Kornak se dice en español una palabra horrible lo que hacen es ayudar a otros a lidiar con ese animal tan enorme tan grandote tan simpático tan temible tan fuerte tan bonito ese animal tan raro que nos da fascinación y nos da miedo que no sabemos por donde nos va a llevar que tiene fuerza para arrancar un árbol pero también para oler una flor bueno vamos a imaginarnos que ese elefante son las tecnologías entrando en las clases de arte entonces siempre tiene que haber alguien un Mahout que lo que hace es ayudar a que ese elefante encuentre un buen camino se motive le tiene que decir al que se está subiendo al elefante tranquilo que yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar a que vaya por lugares buenos no te vas a caer no va a pasar nada no te va a pegar si alguna vez te pega será por culpa tuya los elefantes tienen buena memoria entonces alguien tiene que cumplir esa función de ayudar a otros a ver que esto aunque es grandote y asusta está bueno de incorporarlo y que se pueden hacer cosas y que esas cosas pueden empezar por el disfrutar todos ustedes por suerte son de un área en la que como recién decía la compañera tenemos esa libertad existe esa libertad de empezar por cosas que son divertidas que son divertidas porque son diversas también no solo porque son entretenidas ni superficiales que son divertidas porque son diversas y luego queríamos cerrar esta presentación mostrándoles justamente esto y pidiéndoles que ustedes con ese gran elefante de las tecnologías entrando en el espacio de arte sean Mahouts sean guías sean líderes de sus compañeros y les vamos a compartir esto para terminar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!